Un sueño borrión El taller de los obreros Entre ellos mi padre su traje azul Que retornaba negro Ferroviario calderero comprometido siempre Trabajaba con esmero, valoraba su trabajo Y con sus manos callosas Unidas a un ruego fue a pedir a San Nicolás Muchos lo hicieron Que el taller siguiera abierto Y un día tras muchas luchas Supo que las guías No sentirían el peso del tren de carga Del pasajero sin prisa El interés de unos pocos Dejó al hombre sin trabajo Dejó a los pueblos sin vida Y un lugar más que las guías Dejó a los piezas Dejó a los cumulados Mi corazón Dejó a los cumulados Gracias.